Bueno, aquí estoy, vamos a copiar el link y a llevarlo a la página de Sandra Cires, que es donde hacemos todas las resoluciones de sorteos, las personas de YouTube, vamos a cargar comentarios, dice que tuvimos 807 comentarios, y antes que nada, la verdad de corazón, muchísimas gracias por participar, 807 comentarios, 9 páginas del video, y ahora voy a dar nuevamente clic para escoger el ganador. Aquí está la primera persona que sale, digo la primera persona porque voy a verificar las reglas del sorteo, si las cumplió, va a ganar, y si no, voy a tener que sacar otra persona. Dice que Paola Andrea Calle Espinosa tuvo 77 comentarios, dice saludos de Cali, Colombia, Paola Calle es el nombre, y el arroba es paocalle16. Ok, esto debe ser arroba de Instagram, entonces voy a buscar en Instagram, que lo tengo aquí abierto, su perfil, a ver si cumplió con el requisito de compartir el video. Aquí está el video del sorteo, que yo les había dicho que el video no era el mismo de YouTube, sino un video que yo había puesto en redes. Ok, aquí está, así que ahora voy a ir al canal de ella, para ver si está suscrita. Aquí tenemos un problema, y es que ella no tiene configurado nada del canal, para que podamos ver las suscripciones. Aquí tenemos un problema, y es que uno de los requisitos del sorteo era estar suscrita al canal, y tener las suscripciones públicas. Eso sí lo dije y lo digo en todos mis sorteos. Miren, yo en la caja de información dejo los requisitos, el primero era estar suscrita al canal, seguirme en Instagram o Facebook, dependiendo de donde escojas compartir el video. El tercero es compartir en Facebook o repostear en Instagram, que eso sí lo hizo ella. El tercero es compartir en Instagram, que eso sí lo hizo yo. Eso es compartir en Instagram, que eso sí lo hizo yo. Eso es compartir en Instagram, que eso sí lo hizo yo. Eso es compartir en Instagram, que eso sí lo hizo yo. Eso es compartir en Instagram, que eso sí lo hizo yo. Ahí tenemos problema. Bueno, voy a buscar una siguiente ganadora. Ok, entonces voy a darle de nuevo a buscar ganador. Y aparece Lizette Tatiana Osorio. Ay, no, tampoco. A ver, miren, me metí al nombre de Lizette, porque esto me lleva al canal. Ok, si quiero mirar el primer requisito, que es estar suscrita al canal, no se le puede ver esto. Ok, entonces, quiero dejar esto claro, porque... Porque es que yo, ¿cómo voy a certificar las cosas si ustedes no tienen configurada su cuenta? Sí, es parte de las reglas. Entonces, ni Lizette Tatiana Osorio, ni Paola, que hicieron toda la tarea de comentar un montón. Miren, Paola tenía 77 y Lizette tiene 37 comentarios. Ah, qué lástima, bueno. Creo que esto es parte del aprendizaje de cómo participar en sorteos. Ay, me quedé con ese. Voy a volver a tomar el link y irme a la página. Listo, voy a volver a cargar los comentarios. Ok, y buscamos un ganador. Astrid Jaramillo. Ok, dice que tuvo 33 comentarios. Vamos a ver si Astrid está suscrita al canal. Aquí en la pestaña de canales. Suscripciones. Ok. Déjenme ubicar esto bien. Para que podamos ver todo. Ahí está, ya está suscrita al canal. Ok, bueno. Ella cumple con este requisito. Astrid Jaramillo. Ahora, miremos los otros requisitos. Esto es Instagram. Astrid Jaramillo. Copiar. Y peguemos en Instagram. A ver si... Compartió el video. Aquí está. Ok. Ahí está el video. Aquí está el video. Aquí está el video. Pues bueno. Astrid. Parece que tú eres la ganadora. Déjame ver. En mi perfil. Había un requisito que era ir al video del sorteo y etiquetar a amigas. Entonces, quiero ver tu comentario. Y esto se va a demorar. Aquí está. Astrid Jaramillo. Miren. Ahí está. Etiquetó a Paulita Moreno y a Esmeralda Vargas. Astrid. Pues... ¿Qué te digo yo? Te felicito, Astrid. Te ganaste el sorteo del canal de Clau Melocotón. Eso me hace muy, muy feliz. Déjame ver. Ok. Te voy a contactar por el correo electrónico. Y te pido que, por favor, tú me respondas. Diciéndome en qué ciudad estás. Y charlamos con relación a lo de tu dirección. Y todo eso para enviarte el regalo. ¿Listo? Pero, pues, bueno. Más claro y más legal no puedo hacer las cosas. Un abrazo. Bendiciones.